Ahora vamos a ver cómo podemos reparar y reindexar las tablas del sistema Dominicampos. En algunas ocasiones, si por alguna falla eléctrica o del equipo, este se apaga sin haber salido del sistema y si estamos realizando alguna operación como grabar un documento, es posible que las tablas del sistema sufran daños en sus índices. El sistema trae dos herramientas para la reparación y reindexado del sistema. Están en el menú utilitarios y son las opciones de reindexado de archivos y reparación de tablas. Lo ideal es siempre que nadie esté dentro del sistema en red, o sea todos los usuarios deben estar fuera en ambos casos. Vamos a utilizar primero la reparación de tablas. Aparece este mensaje que dice que todos los usuarios deben estar fuera del sistema. Damos OK. El proceso se ejecuta y nos muestra un reporte donde nos aparecerían todas las tablas y si alguna de ellas estaba dañada. Si es así, salimos. Y entonces ahora vamos a la opción de reindexado de archivos, que se encargará de reconstruir los índices de las tablas. Lo ejecutamos. Y listo. Esta opción nos permite reparar todas las tablas del sistema Dominican POS. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias.